¡Cota lo que ves, a la gente de mí! ¡Citando el perro de una maldita! ¡No tienes que estar creando así! ¡No tienes que escuchar este ritmo de la cita! ¡No tienes que buscar! ¡Oh, mi vida! ¡No tienes que ir, por favor! ¡No tienes que escuchar todo lo que debe de mí! ¡Ve, tachín! ¡No son cierto! ¡No tienes que escuchar este ritmo de la cita! ¡No tienes que escuchar este ritmo de la cita! ¡No tienes que escuchar este ritmo de la cita! ¡No tienes que escuchar este ritmo de la cita! ¡No tienes que escuchar este ritmo de la cita! ¡No tienes que escuchar este ritmo de la cita! ¡No tienes que escuchar este ritmo de la cita! ¡No tienes que escuchar este ritmo de la cita! ¡No tienes que escuchar este ritmo de la cita! ¡No tienes que escuchar este ritmo de la cita! Vale, 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 me vale todo. Me vale, 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 me vale todo. Si no me siento, no te entiendo. Me vale, 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 me vale todo. No puedes invitar a los hijos de los que no. Que lo viveo por afuera, que lo vive yo por adentro. Si eres una de esas personas, tengo las soluciones de hoy. Es el estampo que vivo desde a donde así. Dedícate contra mi nada más de mí. Vale lo que piense, amé de mí. En mi vida, soy así. Vale lo que piense, amé de mí. ¡Venga, fuerte, no regal! Vale, vale, me vale todo. ¡Todo, julio! Vale, 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 me vale todo. Si no me siento, no te entiendo. Me vale, 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 me vale todo. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!